Al corazón le dispararon y así a el amor cedió No fue algo planeado lo que a mí me sucedió Porque usted me lo advirtió Que no me enamorara, no, 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 no 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 Me dijiste que no me enamorara Que tenías el corazón más vacío que el desierto del Sahara Por este sentimiento nadie me da la cara Si le dije a Cupido dispara Yo solito a 180 me estrellé No sé en realidad lo que me hizo usted Pero cada que la beso me calma la sed Me tiene delirando a su merced Es que trato de sacarte de mi corazón Pero siempre te recuerdo cuando estoy alone Yo te tiro al DM para otra ocasión Pero termino en otros brazos por la decepción Es que trato de sacarte de mi corazón Pero siempre te recuerdo cuando estoy alone Me dijiste que el amor sale muy caro Por eso en el contrato lo dejaste claro Que no me enamorara, no, 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 no 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 Lo de jugadora se te nota, pero tranquila tu vacante, ya la quiere otra Estoy claro del amor, no eres devota, yo acepto mi derrota Cómo no clavarme contigo, si haciendo el amor escuchaba tus gemidos Sé que a ti te gusta lo que haces conmigo, porque de todo soy el mejor partido Pero tranquila no hay problema, me está tirando al DM una nena No me quisiste el desayuno, ella me quiere en la cena Y pa' hablarte claro, está más buena, buena Rompió el contrato que había, no me de los sentimientos, es culpa mía Solo era pa' calmar la noche fría, el que falló fui yo, usted me lo advirtió Que no me enamorara, no, 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 no 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 Yo Gombi, Santiago City, yeah DJ5, el Kenneth, amplio el contrato y perdí, yeah Dog House Studio Esta es mi apuesta Dog House Studio Dog House Studio Gracias por ver el video.